y por ahí no se me dice que me ayuda con lo que quien no entiende, no me escucho bien 1, 2, 1, 2, gloria a Dios, aleluya, damos gracias al Señor, ahora sí está yo estoy clarito cuál es mi voz, me están inventando otra voz qué bueno estar en la casa del Señor, estar compartiendo un día más en su presencia como dice esa adoración, todos los que estamos aquí estamos porque algo necesitamos de Dios estamos aquí porque queremos que Dios hable a nuestras vidas no estamos aquí por pasar el tiempo porque me están obligando al menos que sea esa una de las situaciones por la cual usted se encuentra en este lugar pues aunque sea por esa circunstancia, Dios va a hablar hoy a su corazón ya sea que vino porque no tenía más nada que hacer porque realmente vino porque siente buscar al Señor otros vienen, no, porque mi mamá me trajo, bueno de alguna manera Dios te va a hablar otros llegaron, no, yo estoy cansado, me hubiera quedado durmiendo pero bueno a pesar de eso si llegaste aquí es porque algo Dios tiene para ti algo Dios quiere hablar, algo Dios quiere mostrarte a través de su escrito uno de los grandes problemas del hombre es que al transcurrir nuestra vida cada vez nos cuesta más hacer la voluntad de Dios pareciera lo contrario pero es así porque cuando estamos pequeños aún no sabemos nada vamos aprendiendo según vamos viendo, vamos oyendo y de esa forma se forma el carácter del hombre un carácter muchas veces deformado según la educación que te hayan dado pero aún así hay muchos componentes y factores que de alguna manera pueden golpear nuestra vida tan abruptamente que hacen un cambio un cambio ya sean situaciones niños que a temprana edad perdieron a sus padres eso le hizo un cambio en su vida porque ya no es lo mismo entonces hemos aprendido que la vida nos va dictando la condición en que debemos movernos pues ese es el gran problema que existe porque muchas veces nos movemos en la dirección que el enemigo o Satanás quiere que el mundo se mueva muchas veces caminamos como una carrera de ratas que van una detrás de otra dicen mucho por allí o como las hormigas que van una detrás de otra tras lo que ellos buscan y el hombre le cuesta por mucho tiempo y cada vez que va creciendo someterse a Dios someterse a Dios es un precio que todo el mundo no está dispuesto a pagar porque someterse a Dios implica dejar muchas veces nuestra vida para vivir la vida que Dios quiere que vivamos por ende nosotros podemos pensar de que gobernamos nuestras vidas pero al final del camino nos encontramos en una atolladera y no sabemos que hacer muchos de los jóvenes que están aquí hoy están felices y contentos ríen y cantan y están tranquilos pero llegarán a una edad avanzada y que has hecho con tu vida la has vivido a tu manera has querido hacer lo que has querido durante todo este tiempo la pregunta que se deben hacer todos los que estamos aquí presentes me someto yo a Dios de verdad Santiago capítulo 4 verso 7 no sé si es el polvero que me he comido toda esta semana me tiene la vista a doblar no sé qué está pasando una de sus celulares en silencio por favor la palabra dice de esta manera en Santiago capítulo 4 verso 7 someteos someteos pues al mundo a lo que ofrece el mundo a lo que yo quiero a lo que lo demás desean porque muchos de nosotros podemos estar sometidos pero no a Dios y la palabra en Santiago capítulo 4 verso 7 me indica que someteos pues a Dios resistía al diablo y él nosotros como personas tenemos la libertad de tomar nuestras propias decisiones podemos seguir a Dios o seguir con nuestras vidas como mejor nos pareja y saben por qué iglesia porque al mundo al hombre al ser humano le cuesta dar el control a otra persona porque someternos a Dios es dar el control a él de mi vida pero muchas veces tenemos el coraje de pronunciar o expresar algunas frases es mi vida como muchos jóvenes aquí que yo hago aquí si yo quiero es hacer lo que me haga es mi vida y yo hago con ella lo que quiera no quieren que nadie le diga nada y también los adultos proceden de la misma manera nuestros hijos muchas veces hablan y ellos dicen frases como ¿qué me pueden enseñar? en la iglesia en mi casa mis padres ¿qué me pueden enseñar? yo lo sé todo yo vivo como quiero es mi decisión si me muero o no me muero es mi decisión ¿qué fastidio hacer lo que nuestros padres nos mandan a hacer? es un fastidio para ellos cuando sea grande y me muere ya no tendré que obedecerle ni le guiaré con mi vida lo que yo quiero hay una gran verdad el ser humano le cuesta el ser humano le cuesta obedecer al ser humano le cuesta su defensa la verdad no le gusta a muchas personas pero digan lo que digan cada uno de nosotros muchas veces hace lo que nos parece así ha sido el pueblo de Israel así ha sido mucho pueblo cristiano y así ha sido toda la demás personas sobre la tierra no le gusta que le digan lo que tiene que hacer el señor le da una instrucción a Dan y a Eva pero ellos se fueron tras el oído del enemigo pero y porque hay tantos problemas en el mundo porque usted cree la palabra de Santiago capítulo 4 ahí mismo donde estamos de verso 1 en adelante de donde vienen las guerras los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar y combate combatís y lucháis pero no tenéis lo que decíais porque no pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites o almas adulteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye o pensáis que la escritura dice mal y les voy a ser bien sinceros no llegue aquí a la iglesia por llegar voy a ser muy fraco con ustedes si no quédense en su casa puede sonar muy duro de mi parte pero o nos alineamos a Dios o nos alineamos al mundo pero no podemos estar en la dos o me someto a Dios o me someto al mundo pero si vengo aquí a la casa de Dios es porque yo quiero que Dios me hable es porque quiero que mi vida cambie es porque quiero ver mejores días para mi casa es porque quiero que mi entorno cambie entonces si tú quieres que las cosas cambien en tu vida y solo te sometes al mundo entonces estás en peligro ¿sabes por qué? porque el mundo te llevará en la dirección que va vamos a seguir leyendo o pensáis que las escrituras dicen mal el espíritu quien él ha hecho morada en nosotros nos anhela celosamente el señor nos anhela celosamente él no te quiere compartir él quiere que vivas en este mundo pero bajo su dirección él quiere que tú disfrutes de este mundo ah no que el pastor no quiere que disfrutes yo no he dicho eso yo no he dicho eso yo lo que le estoy diciendo es que si amamos al mundo y lo que nos ofrece y dejamos a Dios a un lado entonces me estoy sometiendo a lo que hay no a Dios pero si me someto a Dios Dios me llevará a disfrutar de lo que realmente hay para mí en este mundo dice ahí la palabra del señor que el espíritu nos anhela celosamente o sea que hay un anhelo en el espíritu que muere en ti y cuando aceptaste a Cristo te anhela anhela que tú tengas una relación con él pero muchas veces no tenemos una relación con Dios pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste Dios resiste ¿quiénes son los soberbios? voy a dar algunas frases ¿quién dice que me va a pasar? ¿quién dice pero ustedes todos piensan mal? ¿usted no creen que yo tenga amigos? no son los jóvenes ¿eh? ¿y los adultos? yo me meto para tarde no me pasa nada no voy a la iglesia hoy no pasa nada no pasa nada soberbio o sea soberbia Dios lo habla aquí en la escritura Dios resiste a soberbia ¿sabes qué resistir? te deja en tu propia soberbia quieres avanzar y no puedes vamos a hacer un ejemplo Leo es soberbio trata de levantarte de la silla trata de levantarte de la silla yo sé que estás cansado pero trata de levantarte él resiste por más que quieras avanzar hay una resistencia él resiste al soberbio por eso que te sientes opresado por eso que te sientes mal muchas veces porque haces tu voluntad y no la de Dios eres soberbia hablar pero dice ahí y da gracias a los ¿quiénes son los humildes? los que no tienen ropa los que son pobres aquí habla de la humildad del corazón de los que dicen es correcto lo que me dicen lo que dice es que lo que dice la palabra es correcto para mí esa es humildad pero cuando no nos convertimos en soberbios ese es un problema para Dios porque podemos venir aquí a orar podemos venir a buscarle a Dios y a echarlo en resistencia entonces vamos a buscar a Dios y vamos a venir los viernes y los domingos haciendo tu voluntad sales de aquí y haces tu voluntad vives como te da la gana no te sometes a Dios entonces el diablo no huye sino que está en tu alrededor porque la palabra me indica lo que viene ahora que fue el primer te toque le toqué someteos pues a Dios Dios le está diciendo que muchos pueblos no se someten huyga la palabra porque Dios le dice aquí en Santiago que la gente se somete porque no se someten nos gusta hacer como mejor nos parece hacer si hoy me quedo Dios no le importa Dios me perdona si Dios te perdona pero no estés jugando a eso tenemos que aprender a que nosotros comencemos a direccionar presionar nuestras vidas hacia el Señor jovencita presten atención ahora que estén comentando sobre las predicas voy a comenzar a ser listas con los jovencitos que predique porque no vengan a la iglesia por venir vengan a la iglesia a buscar a Dios vengan a la iglesia a ponerse a la disposición de Dios vengan a la iglesia que Dios le hable y transforme su vida no se porfe que se soberbia ay que pereza el pastor después vas a necesitar la palabra porque la palabra que encuentras afuera es vacía vana no hay nada en ella solo atrae a ti pura cosa englobada y al final del camino te desinflas con un globo pero cuando estás con Dios tienes pesa cabal eres una persona que está ceñida en el Señor no caminas por caminar sino que tu vida tiene el control porque gracias a Dios no lo tienes tú porque si yo tuviera el control de mi vida les aseguro que no estuviera aquí les aseguro que yo ni siquiera fuera pastor seguiría en mi vida antigua cuidado hasta peor cuidado que muera ¿por qué? porque no me someto a Dios sino a la condición que la vida me dicta y mucha gente se somete a compañeros se somete a amigos se somete a situaciones se somete a palabras vanas y engrosadas a palabras sutiles nos sometemos a tantas cosas que pueden hacer que nuestra vida déjame un giro total y cambie de dirección y a la dirección que nos lleva no es una buena dirección ¿hay el pastor por qué habla de esto? sí hablo de esto porque la humanidad el hombre los cristianos deben someterse a Dios el pueblo de Israel fue rebelde y todavía son rebeldes contra Dios todavía son rebeldes contra Dios porque ya el Mesías vino y muchos no creen que el Mesías vino eso es rebeldía quieren hacer su voluntad y no aceptan la voluntad de Dios ese es un gran problema dice aquí la palabra someteo pues a Dios resistía al diablo y él huirá de vosotros acercados acercados ¿por qué dice acercados? están lejos podemos estar aquí sentados y estar lejos de Dios oh pastor ¿cómo es eso? sí porque tus acciones tu manera de vivir no es acorde a la voluntad de Dios estás sentado aquí pero en ti en tu haber haces tu voluntad eso es todo ya tenés cuenta que puedes estar aquí en la iglesia para no fuera de la voluntad pues se acercamos habla que te acerques corporalmente el Señor habla que te acerques intimidad con Él acercados vosotros pecadores limpiar limpiar las manos vosotros los de doble ¿a quién le está hablando? ¿a quién le está hablando? al mundo? ¿a quién le está hablando? no le está hablando al mundo le está hablando a la iglesia que anda haciendo lo que le da la gana menos sometido a Dios limpiar vuestras manos con sus manos hacen cosas indebidas y eso habla no solamente de lo físico habla de tu ámbito espiritual Dios mío vosotros de doble ánimo yo tenía mi toallita por ahí porque no tenía un de la de en el carro gracias doble ánimo hoy estoy bien mañana no hoy estoy gozoso y voy a la iglesia ya mañana no estoy en el camino hoy me salí estoy aquí y voy para acá y le voy en un solo paso como en mi país el de Nazareno para adelante y para atrás lleva al al bicho ese cargado hay un dos y dan tres para atrás otros pelándose las rodillas los codos le tiran velas atrás eso pasa en Panamá no sé si es su país pero en Panamá te tiran las velas así que le caiga la cera en el cuerpo que lo quemen porque pensando que en esos sacrificios Dios se agrada Dios no se agrada en eso Dios sabrá en que tú te acerques en que tú te sometas en que tú le creas en que tú avances hacia su dirección hay una dirección que Dios está direccionando tu vida marcando tu vida pero no te alarga yo no me someto a nadie yo tengo mi propia vida esa es la mentalidad que le han puesto a nuestros hijos usted es libre de hacer lo que le pare que usted es libre cuando usted se pague su luz se pague su ropa se compre su comida y viva fuera de mi casa mientras tanto usted no tiene privacidad un hijo mío me vino con esa palabra usted no quiere respetar mi privacidad tú qué tú quieres privacidad entonces búscate tu apartamento y vive solo vives aquí de privacidad de qué ¿a dónde aprendió eso? yo nunca se lo enseño en el mundo yo no le estoy enseñando eso yo porque yo no sabía de privacidad ellos entran a mi cuarto como les yo ni yo tengo privacidad abren la puerta y tengo que ponerle el picaporte ¿sí? ¿dónde entran? yo no tengo yo oculto mi celular la clave entonces lo saben dime la clave Dila hasta mí esa es mi clave yo oculto algo no porque el que oculta es porque algo teme acercado a Dios y él se acercará pecadores limpiad las manos vosotros de doble ánimo afligidos afligidos purificad ahí purificad vuestro corazón afligidos los que están afligidos y lamentad y llorad vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza la gente piensa que está gozando ahora estoy bien estoy pretty le robé todo a alguien nadie se dio cuenta hice por acá me fumé una marihuana nadie se dio cuenta hice las cosas por acá pero después viene que el toro ¿saben por qué? porque no hay nada encubierto que no sea o vaya a salir a ver y dice aquí un millón delante del señor y en los la gente quiere ser saltada sin haberse humillado la gente quiere alcanzar lóbulo sin haber ido a Dios aquí creen que con su fuerza pueden jovencito ay yo te voy a ver por un no se puede sin Dios no se puede sin Dios ¿saben por qué muchas veces todos marchan mal todo marcha mal en nuestras vidas? es porque nos sometemos al mundo y lo que el diablo ofrece y no a Dios porque para para someternos a Dios ese es un problema apunta ¿y qué debemos hacer? voy a redundar ¿qué debemos hacer? número uno someterse a Dios y que someterse a Dios esto conlleva rendirse ante su autoridad y su voluntad entregue su vida a Dios den el control y sígane eso es someterse voy a volver a repetirlo ríndase ante su autoridad y ante su voluntad entregue su vida a Dios den el control y sígane eso es someterse voy a volver a repetirlo como en la escuela someterse a Dios esto conlleva rendirse ante su autoridad y voluntad entregue su vida a Él den el control y sígane ese es someterse su autoridad ¿qué autoridad? si ni a papá y a mamá le hago caso ay Dios mío ¿por qué me metí por ahí? no le hago caso ni a mi papá ni a mi mamá le voy a hacer caso a Dios el pastor ah el pastor no se someten al pastor tampoco ¿qué voluntad? ah no yo tengo mi propia voluntad yo hago lo que quiero cuando haces tu propia voluntad entonces deja de hacer la voluntad de Dios y hoy este mundo está lleno de gente haciendo su propia voluntad mata cuando quiere matar ¿por qué mataste? porque me dio la gana ¿por qué le pusiste la rodilla ahí en el cosa? el hombre pidiendo ahí ahora este mundo ve pero la maldad ahí me estoy ahogando esa es la voluntad de Dios los millonarios pueden ver la pobreza a su alrededor y la obligadas esa es la voluntad de Dios y latimosamente si no nos sometemos a Dios vamos a caminar bajo la voluntad del enemigo someteos al enemigo porque así vamos a andar cargándole la basura al enemigo haciendo lo que él quiere que nosotros hagamos y él riendo ¿se sabe por qué se ríe? porque él sabe de dónde vino él sabe lo que hay arriba él sabe quién es Dios y él sabe que es poquito lo que hay aquí comparado a lo que él tiene para nosotros pero el problema es que al hombre le gusta iba a decir que a los panameños los panameños le gusta la fiesta la rumba esas son las frases de panameños la rumba la fiesta la gozadera yo hago lo que quiera nadie le dice nada yo vivo a mi manera yo soy yo y yo me mando pues si eres tú hermano con tus propios piececitos te vas a ir para el infierno así de fácil resistir al diablo ¿qué resistir al diablo? resistir al diablo es que usted no le permita a satanás número uno que lo seduzca que lo tiente que lo seduzca que lo tiente desde estas perlas que hay aquí es de oro todo esto te puedo dar si me adoráis si lo hizo al mismo Jesús no te lo va a hacer a ti por eso dice resistir ¿qué resistir? ¿qué para ti es resistir de ahora? ponte de pie aquí a lado vamos a hacer fuerza ponte a mi lado empuja para acá yo empujo para allá empuja oye te de fuerza empuja dale eso es resistir resiste Débora no permita que yo te lleve para donde yo quiera resiste Débora te quiero llevar resiste Débora resiste ¿por qué ella puede resistir? ¿y de dónde proviene su fuerza? de Dios ¿y por qué? porque ella se somete a la voluntad de Dios y el Señor dice el que se somete a mí yo le haré que tengan nuevas fuerzas para que puedan resistir los embates resiste resiste pero si ella no tuviera fuerza ¿qué hace? viene el enemigo ahora no resistas se la lleva cuando quiere cuando el enemigo te ofrece resiste ahora resiste para atrás resiste resiste eso ven que te quiero llevar ven que te quiero llevar ¿y tú por qué? porque tú te sometes ¿a quién? pero cuando no resistes te sometes al gracias Débora los entrenamientos que le estoy dando le están sirviendo tenemos que resistir al enemigo él nos va a tentar nos va a seducir para que hagamos lo que es incorrecto presten atención resistir a Satanás no debemos que nos seduzca ni nos tente con tantas tonterías limpiar las manos purificar vuestros corazones significa que llevemos una vida pura ¿y qué es llevar una vida pura? no es que no nos vamos a ensuciar es que debemos limpiarnos de la sucienza porque en este mundo estamos en un mundo contaminado de pecados estamos en un mundo contaminado de pasiones en un mundo contaminado de tanto deseo pero usted debe resistir y cuando resisto usted dice aunque pasé por un lugar contaminado me limpo y me lavo estoy limpio limpiarse es sustituir el deseo de pecar por el deseo de hacer la voluntad de Dios sustituya el deseo de pecar eso va a venir porque estamos en la naturaleza caída eso va a llegar pero sustituyalo por el deseo de agradar a quien a Dios entonces cuando usted quiere alguien viene donde ti y dice Melvin sabes que vamos a pinta esa casa que están allá pero estoy hablando claro vamos a su negocio tú y yo esa señora está viejita ella no sabe mucho esta casa cuesta cuatro pero dice que son cincuenta mil pítatela y repartimos veinticinco y veinticinco si tú no supieras cuánto cuesta también puede ser engañado pero como sabes que esa casa no cuesta eso y no más cuesta cinco mil seis mil dólares están estafando cuarenta mil a la viejita o haces la voluntad del diablo o haces la voluntad de Dios tiene un costo no es tan fácil tiene un costo cuando tú le dices a una amiguita me vuelves a ofrecer eso y te llevo a la dirección tiene un costo esa amiguita no te va a querer hablar más ese amigo es así más nunca vuelvo a hacer negocio contigo pero usted está cambiando su deseo de pecar de hacer lo incorrecto por hacer lo correcto no es tan difícil el problema es que nos gusta hacer lo malo y nos sometemos a el enemigo y no a Dios por eso que no nos puede exaltar Dios quiere exaltar a su iglesia Dios quiere exaltar a los jóvenes Dios quiere exaltar a sus hijos no humillarlos como a muchos que llevan a la dirección eso es humillación por lo que hicieron eso no es exaltación porque llegue la policía a tu casa Mel Vidal queda arrestado por estafa como así usted agarría esta funda señora y tú no sabías que esa era la mamá del sheriff principal de los problemas que nos meten y quien le cobró a su mamá no yo no paré hijo no importa eran bien buenos unos canosos y hablaba de Dios y cantaba la baza déjame lo que lo voy a ir a buscar señor Daniel usted era el que cantaba la baza que tipo de diablo como era usted porque no sabemos las trampas que nos deje el enemigo y quedamos metidos ahí atrapados seducidos por el enemigo hermanos hay que dejarse seducir pero por Dios hay que dejarse seducir pero por su palabra hay que dejarse seducir por hacer la voluntad del que nos llamó iglesia llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno cambie el deseo de pecar por hacer la voluntad de Dios número 3 arrepiéntase arrepentimiento sincero si hay arrepentimiento sincero aunque estés llorando hoy aunque tus lágrimas salgan hoy mañana no llorarás no llorarás más porque el arrepentimiento sincero cuando genuinamente nos arrepentimos de nuestro pecado y nos apartamos del pecado entonces aparece el Dios de los humildes oh my god ay papá es que no es que no hemos pecado podemos haber pecado podemos haber fallado pero debemos decir hasta aquí llegaste ya no tienes parte ni antes conmigo hasta aquí llegaste el pecado y si mi amiguita si mi amiguito si mi compañero mi compañera en la escuela mi amiga mi amiga en el trabajo lo que sea donde yo esté me mande a hacer algo que yo sé que no es correcto entonces no me someto a su voluntad y me someto a la voluntad de Dios eso nos llevará a estar en la zona cerrada arrepiéntase llore todo lo que tenga que llorar ya pasó pero no se acerque más a eso humillado significa reconocer que nuestra vida tiene valor cuando solo proviene de nuestra vida tiene valor cuando solo proviene de lo que no proviene de Dios te va a meter en problemas ahí en Panamá hubo una modalidad un tiempo cobra 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 los cheques pongan su cédula cobre cobre los cheques gente están firmando en la fiscalía porque le hicieron un rant con pocotón de cheques de beca cinco cheques de beca Melvin Daniels mil Melvin Daniels tres mil este es el Melvin que me estudia así hacen en Panamá Panamá es la cuna de los vedavivos yo era uno antes gracias a que Dios me libertó de esa esclavitud del pecado porque yo estaba viendo para quienes sacaba algo y el brother manda algo ahora te lo traigo yo me iba a pararte ey vaya ya quedo transado transado en Panamá es yopiado yopi ese es el claro panameño te quité lo tuyo te tumbé yopi ey yo pegué ese mampu pero por qué hacemos eso porque no reconocemos quien es el Dios cuando reconocemos a Dios el dinero no nos mueve el placer no nos mueve lo que ofrece este mundo no nos mueve escucha Dios quiere que tengamos y que seamos prosperados en todas las cosas pero Dios esté interesado que tu alma sea prosperada primero la gente quiere prosperidad económica para no saber qué hacer con eso después y Melvin un millón Melvin disculpa que te agarre hoy Melvin y yo tenemos una buena amistad yo creo que no se molesta ¿dónde está? en un año que no lo vemos Dios ¿qué se hizo? está por allá viendo a Cristiano Ronaldo el Catán en Areva Saudí ¿cómo se llama está? allá sentado ¿y dónde está? está aquí haciendo porra viviendo la vida así viviendo la vida sin Cristo pero al final esto te pasa factura ¿y qué le pasó a Melvin? ¿y cuánto le quedó? 3 millones mándenlo para la iglesia Gloria yo le reparto eso a cada uno de ustedes aquí le dejó Melvin Pia Pia aquí te dejó Melvin Coy 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 ¿y por qué? porque esa parte de Dios yo quería que tuviera una vida placentera duradera en Él pero a veces nos dejamos seducir por el mundo cuidado con eso cuidado con eso que sea Dios el que esté en tu corazón hermano humildad es saber que Él tiene el poder y la autoridad y nos da valor a nosotros hermano no se debe guiar por cualquiera de ese guiar por la persona correcta el Espíritu Santo por el Señor hoy en esta vida hay dos caminos hijo mío hija mía Débora que está ahí Mayner y niña que están aquí Ana Isabel Jonathan adulto que estamos aquí Margot mi persona Joan Stanley Pablo todos los que estamos aquí Yané Jim los que estamos aquí todos tenemos una decisión hay dos caminos o sigues al diablo o sigues a Dios no hay otro camino solo hay dos caminos ni a Dios ni al diablo yo sigo el mío ese no existe porque separado de Dios estás haciendo nada así que le cargas la basura al diablo y si le cargas la basura al diablo pensarás que eres Dios tú pensarás que eres Dios y te darás cuenta al final de tus caminos que el que te faltaba verdaderamente era Dios o puedes decidir lo bueno o puedes decidir lo bueno de una fuente no pueden salir los santos y hablo esto muy en serio porque nosotros como hombres de Dios o aquellos que nos hemos arrepentido en el Señor tenemos que aprender a vivir la vida que a Dios le da esa es tu decisión nunca si Dios quiere no Dios quiere lo que su palabra lo dice la pregunta es tú quieres tú quieres cambiar tú quieres servirle tú quieres andar con él tú quieres arrepentirte quieres resistir al diablo entonces para que puedas cumplir esto tienes que someterte a Dios y a su voluntad no hagas lo que te da la gana haz lo que Dios dice que tienes que hacer no tratemos de vender una cosa que no somos no se pierda el culto del domingo el culto del domingo va a estar poderoso y no se pierda del otro domingo ya Dios me está dando los temas y ya no sé ni a dónde soltarlo ahí estoy orando y Dios escribe habla de esto háblale que no le carguen al diablo que no le hagan caso que lo resistan que lo aguanten que no permitan que se meta en su casa hay gente que le abre la puerta al enemigo así entra a tu tiple hermano mire el que va a entrar a mi casa y el que ha llegado a mi casa le digo aquí no hay chisme aquí no hay bochinche aquí no se habla de nadie aquí no se dice eso está usted está dispuesto a entrar sí ok usted lo que va a decir no tiene nada que decirme de nadie ok lo que trae es verídico de parte de Dios sí ok entonces puede pasar pero hay gente que le abre la puerta al día y dice oye te tengo una pasa pasa por qué por qué hacen eso estamos dando lugar al enemigo hermano hasta el sol de hoy yo no sé si es porque yo hablo aquí mucho porque la gente entiende bien mi mensaje a mi nadie me ha venido a hablar de nadie y el día que lo han querido hacer yo hermano espérense un momentito qué cosa usted está seguro no pastor es que usted no sabe yo qué cosa usted está seguro de lo que va a hablar hermano yo soy muy fuerte en ese aspecto y yo no llevo peso extra que no debo llevar oremos por esas personas vamos a orar si sabes el problema entonces ahora no se pierda el domingo no se pierda el próximo domingo y el próximo viernes van a ver predica poderosa el domingo no sé si este o el otro tengo que preguntar a Dios cuál de los dos voy a hacer mi secreto profundo ese tema y el otro el otro no sé esto es un tema que me dijo tengo que tocarlo una cosa de Dios hay para que vengan está tremendo cuando los voy a soltar este domingo no sé puede ser mi secreto yo tengo que esto me apuntar el espíritu sabe últimamente me dice ya lo último escribe yo te aviso tú no te mandas tú te sometes a mí por eso que yo ando así al señor ay padre dime qué voy a hacer yo me someto a Dios hermano yo me someto a lo que Dios dice porque yo no quiero traer algo que usted no necesita usted necesita someterse a Dios hacer la voluntad de Dios obedecer a Dios caminar bajo la dirección de Dios entonces tendrá la fuerza suficiente que le hará Dios el Espíritu Santo el poder que en ti mora el poder que opera en ti por medio del Espíritu Santo para poder resistir los embates del enemigo pero cómo podemos resistir si estamos debidos cómo podemos resistir si solamente tenemos un Dios de nombre no que vive y muere en los enemigos ¿me sigue la iglesia? y es para todos no, no, no mi hermano yo no me escucho como dos o tres predicadores que me gustan y tengo muchas amistades pero últimamente están predicando para subir el ego a la gente que tú serás que tú eres que tú eres el empoderado de este tiempo que tú vas a ser lo más maravilloso un poco de gente frustrada por ahí que nunca llegan a hacer nada lo que le dije pues yo le aseguro a usted que si usted se somete a Dios y hace la voluntad de Dios vea lo que dice aquí a lo mejor el 10 humillados delante del Señor y Él Dios te pondrá en alto jovencita, jovencito Dios te pondrá en alto adultos que estamos aquí Dios nos va a exaltar seamos humillémonos ante la preciosa presencia del Señor hagamos su voluntad y Él nos va a exaltar cuando sea tiempo iglesia no busques ser exaltado de aquí Él te exalte Dios te va a exaltar están preparados para que Dios nos exalte su vida habla para que Dios nos exalte tanta gente prometiendo cosas de mil y que Dios le va a dar cien mil Dios me libre un día aquí yo está haciendo esa comparsa sí, sí, sí siento fiesta con los billetes ajeno venga Eduardo de 10 mil Dios te va a dar un día crees su profeta y serás prosperado ¿no han escuchado las palabras que también hay falsos profetas? ¿no han escuchado que hay falsos profetas? que tranquilan las ovejas y que se engordan y andan fino y vistiendo yo visto pero esos pastores ¿cómo tú un día que me iba a caer que me soltó la cadera? allá en una esquina yo me vine agarraba así no sé qué va a ser Melvin y se corre y quiere yo Melvin va a matar el pastor y yo sé que Melvin está un poco más pesado que yo para que se subiera allá yo no es que él lo hizo de maldad es que él está conmigo ahí y yo le dije no papá tú no te subas yo me voy a subir porque estoy un poquito más delgado y de repente no te vayas a caer el techo de eso de ¿de qué era? de lámina de metal y estaba arrebaloso no, no, yo me subo tranquilo pero yo me voy a subir pero no me deje sobra y se movió la escalera y creyó y me vi y corrió pastor ¿está bien? sí, sí, estoy bien hermano vaya a Dios y Él te da dirección para tu vida si lo he repetido eso por tus ciertas veces Dios tiene un destino beautiful para ti excelente hermoso cuando sea tiempo que Dios te exalte no le cargues al enemigo la basura haz la voluntad de Dios sometémonos a Dios recitamos al diablo y Él huirá de nosotros y en ese momento Dios dice estos son mis hijos y cual tengo complacencia también voy a bendecir busquemos el rostro del Señor en esta noche oremos al Señor vamos a someternos a Dios los pensamientos del hombre son muchos pero la voluntad de Dios es una para con nosotros ¿sabes cuál es? buena agradable esa es mi voluntad buena agradable y perfecta y si hoy no estás disfrutando de eso tienes que preguntarte si estás en la voluntad vamos a orar hermano yo prefiero predicarle la verdad yo prefiero que usted me mire mal pero aunque me mire así se vaya para el cielo que yo le pueda llenar el ego y se vaya para el infierno no, no, no de eso no se trata vamos a afirmarnos en el Señor vamos a cambiar la mecánica lo que necesiten oración vamos a arrancar con lo que necesitan oración pero antes de eso vamos a orar en arrepentimiento si ha estado buscando lo tuyo sin la dirección de Dios entonces ha equivocado el camino vamos a comenzar a buscar la dirección y no no no